también. Se conocieron las últimas horas las cartas que le escribían dos de las hijas de este matrimonio de Adriana Cruz y Carlos Vázquez, pidiéndole a los padres, a mamá y a papá, que por favor se arreglen y que terminen con las peleas. Los dos son diferentes, Lachu y yo estamos asustadas, amense. Escribió, por ejemplo, en una de las notas la hija de 14 años. La otra, la hermana mayor, la de 15, escribió en una carta llena de corazones, no todo es malo, también me gusta pasar tiempo juntos a la mañana cuando íbamos al cole, te amo y siempre lo voy a hacer. Le escribió al papá, pidiéndole que por favor se arregle con la madre. Todo esto terminó con la muerte de Tincho, de solamente 6 años, a manos de la mamá. Y es lo que charlábamos antes con Fabián, y es lo que se charló durante todos estos últimos días. Nadie puede creer que una madre haya matado a su hijo. Eso ocurrió en cada una de las charlas. Están con nosotros Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística, y Osvaldo Ortenberg, abogado de familia. Olga, ¿es más común de lo que se cree? Sí, hay muchos casos de infanticidio. No hay que ir mucho más atrás. Hace un tiempo, bueno, me solicitaron una consulta por un caso de una madre que tiró al bebé de un séptimo piso. Hay solamente que ir al hospital de niños a ver casos de síndrome de maldito infantil. Hay lamentablemente muchos casos de infanticidio. En algunos países incluso es más común que en otros. Por ejemplo, en China están creciendo el infanticidio de niñas. Se cree que por un tema cultural y por la veda en la cantidad de hijos. Porque hay mucha gente que no puede creer que una madre mate a su hijo. El tema es que el instinto maternal en realidad es un tema, la imagen que tenemos del instinto maternal en realidad no es algo biológico, es algo social. Y tiene que ver con la crianza que hemos tenido, con los modelos que hemos tenido. ¿Es cultural? Claro, es algo más cultural. Hay madres que obviamente no tienen, tiene que ver con la crianza, con los valores que se le han inculcado. No hace mucho los bebés con defecto se tiraban por los precipicios. Bueno, en Esparta, sí. No servían para la guerra, pero... Bueno, pero las madres estaban de acuerdo. Usted es que es una especialista en escena de crimen, ¿no? Sí. ¿Ha visto una cosa similar a esta? La que hemos podido ver a través de los medios de comunicación, de las fotos, de las imágenes. Me llaman la atención varias cosas. Las pintadas primero me llaman la atención porque no tienen temblor. Es generalmente uno de los efectos de la ingestión de psicofármacos, que una de las cosas que nosotros miramos cuando hacemos pericias caligráficas, es que puede afectar las grafías, ¿sí? Un exceso de... Después de 30 minutos más o menos empieza a afectar la grafía, afecta el tono muscular y por lo tanto empieza a ser tembloroso, empieza a tener menor tonalidad, empieza a tener vibraciones, alteraciones, temblores la escritura. La escritura parecía muy firme y aparte uno tiene que pensar que se falta fuerza para presionar el aerosol continuamente y poder escribir y hacer trazos tan amplios. La firmeza en la escritura significa primero que no estaba tratando además de inventar otra letra y que hay convicción en lo que escribe. Más que eso sería el punto grafológico que a mí no me incumbe, no soy grafóloga. Sí, lo que puedo decir es que la firmeza significa que todavía no había tomado, no había ingerido la sobredosis de psicofármacos que supuestamente tienen que ver con el intento de suicidio y las gotas gravitatorias que se muestran de ella que se acerca a la puerta es llamativo que solamente se observan en el pasillo hasta la entrada y se observan pocas gotas. Si hubiera afectado una arteria hubiera sido mucho más y si hubiera intentado cortarse dos venas... La justicia duda mucho de las reales intenciones de ella de suicidio, prácticamente no lo creen, ni el fiscal ni el juez. Son llamativas. Sí, no le creen. Doctor, ¿está cerrado el capítulo de la imputabilidad de ella o todavía no? No, recién empieza. ¿Recién empieza? Sí, todavía no se sabe. Yo me inclino a pensar que es inimputable. Ah, ¿usted cree que es inimputable? Yo pienso que fue una reacción de psicosis. Aparentemente el caso es parecido a una celotipia. En la celotipia el que padece de celotipia no admite que el otro se pueda separar o pueda desconocer algo del otro. Es como si una parte del propio cuerpo se separara de uno mismo. Pero eso explica el dolor de ella que lo pierde a él, al marido. Eso explica la locura. Eso explica la locura posterior. No, no, estoy hablando de la locura de un proceso que vino, que empezó. No que vino. La situación psicótica viene desde la infancia. Pero hay desencadenantes. El desencadenante para mí fue cuando él le plantea la separación. Entonces con ese criterio cualquiera podría matar. No, no. ¿Y tendría una justificación para matar? No, no, pero yo no digo... Vos me decís. Inimputable no significa que no vaya adentro. Lo que yo digo es que tiene que ir a un loquero con el objeto de ser rehabilitada. Si es rehabilitada yo creo que el riesgo es que se suicide porque va a tener como juez su conciencia. Yo creo que no la salva la culpa. ¿Pero que en algún momento empieza a... se arrepiente del acto? Yo creo que si ella entra en un estado de salud se arrepiente del acto. Si sale del estado de psicosis... ¿Qué es el momento? ¿Cuánto puede durar ese estado de psicosis? No, no sé si... Primero, no sé si es continuo. Lo que sí sé es que hubo una alteración mental que la llevó a ella a un psiquiátrico... O sea, usted lo que dice es que una persona en su sano juicio, una madre no mata a un hijo en su sano juicio. Que para que esta mujer hubiera matado... La manera en que lo hizo, para mí esta mujer estaba psicótica. E incluso los rasgos psicóticos se ven en el antes y el después. Uno ve la foto que le sacaron después del hecho. Es un desecho humano. Pero a ver, pero Olga dice de que la cuestión materno-infantil en función del delito o el no delito es una cuestión cultural. En la interpretación de ella no sería una situación psicótica. Sí, por supuesto. Y si es imputable le corresponde cadena perpetua. Si es imputable le corresponde cadena perpetua. Agrava por el vínculo. Por eso, por el vínculo. Por el vínculo y el modo de matar. No, el modo no. Es por el vínculo. Si ella hubiera matado... También el juez me dijo que había que... El juez me habló de doble grabamiento. Más... Sí, el juez se fue de boca. El juez se tendría que haber callado. Porque el juez habla por las sentencias. Durante el sumario que se hace es secreto. No puede hablar ni el juez ni el fiscal. Ellos se tienen que callar la boca. Los que sí pueden preguntarse a los periodistas, es la tarea que hacen. Pero el juez tiene que educar a la población que durante el sumario tiene que haber secreto. Porque saquemos este ejemplo. Pongamos que sea un robo o un delito común. Si el juez va a hablar de las líneas de investigación, le está dando pistas a aquellos que está persiguiendo para descubrirlo. Para que cubran... Pero en este caso, aunque no en sede judicial, y usted me va a decir acertadamente que no tiene valor judicial, hasta que no sea incluido dentro del expediente como tal, ¿ella declaró públicamente a un canal de televisión que lo mató? Sí, ella públicamente puede decir cualquier cosa. Yo estoy hablando del juez. Pero el juez a mí me dijo esta mañana que eso va a ser incluido en el expediente. Por supuesto, es un indicio. Pero no es una confesión. La confesión tiene que hacer en el expediente. No, no. Pero aunque confiese un crimen, la sola confesión no lo condena. Además tiene que probarse el crimen. Uno puede ir a la policía y decir, yo maté a mi vecino. Sí, pruébelo. Tiene que ir a ver si está el cadáver. Pruébelo. Bueno, acá está el cadáver. Después, si está el... No, no. La señora estaba en ese lugar. Acá obviamente está como probado. Llegó el vigilador. Llegó el vigilador. Acá está probado. Bueno, entonces... Pero yo digo que la sola confesión de haber matado a alguien no implica... ¿Qué significa que ella el miércoles se niega a declarar ante el fiscal y el juez? Y el jueves sí confiesa sin valor judicial ante una cámara de televisión. La situación mental seguramente será variable en esta mujer. Estuvo varias horas con el cadáver del hijo en el dormitorio y no llegó a suicidarse. Es decir, durante ese tiempo se podría ver perfectamente suicidado. ¿Por qué usted lo está haciendo? ¿Por qué usted une automáticamente? Porque ha habido casos de padres y madres que matan a la familia entera y se terminan suicidando. ¿Cuál es la relación? No sé si se explica desde lo psicológico o psiquico. O psiquiátrico, perdón. Entre el acto de matar a la familia y automáticamente eso deviene en suicidio. Bueno, no es automático. Acá era, parece la intención de ella, en el sentido de que hubo un intento fallido. Que algunos dicen fue un intento histérico. La justicia no le cree. La justicia no le cree. Pero yo lo que pienso es que el peor juez, la peor sanción que tiene ella, es quedar viva. Y la peor sanción sería que recupere su lucidez mental. Olga, ¿para usted es imputable o inimputable? Olga, que es pegada a las pericias. Es atípico. Por lo menos es atípico. Eso obviamente lo tiene que determinar un psiquiatra que es especialista y la va a evaluar. Y va a ver su discurso. El tema es que, por ejemplo, el caso Fraticelli. También mataron a la hija, pero sin embargo fueron condenados. Hay muchos casos. Y también sería bueno ver que haya una igualdad de situación. Porque hay muchas mujeres que son condenadas por matar al hijo. Hace poco un escándalo porque había matado al hijo después de una supuesta violación. A un bebé recién nacido y sin embargo fue condenada. Tejerina. Entonces. El famoso caso Tejerina. Todos, ya que somos todos iguales ante la ley, sería bueno que esta mujer, por tener mayores medios económicos, no tenga una pena más leve y una forma de salida cuando mujeres de clase baja sí son condenadas. Yo recuerdo que Barreda también quiso hacer pasar su homicidio de las cuatro mujeres como un que había entrado en un estado de locura y que por eso mató. Porque le venían diciendo, no sé... Barreda parece un psicópata, no un psicótico. Acá parece un psicótico. Expliquemos la diferencia. El psicópata es alguien que no padece la culpa como la padecemos en general todos. En cambio, el psicótico es alguien que pierde todo principio de realidad, no tiene ninguna relación con la ley, se deja llevar por los impulsos primitivos. Un nene de tres años... Perdón, la señora esta no parecía muy arrepentida el otro día cuando un periodista le preguntó si había matado. Sí, lo hice para cagar a mi marido, dijo. Sí, yo creo que estaba... Con una soltura. Yo creo que estaba... ¿Usted dice que todavía sigue? ¿Usted dice que todavía sigue bajo el brote psicótico? Yo pienso que sí. ¿Cómo sabemos si una persona, imagino que son tareas de ustedes de muchas horas, de los especialistas, ¿cómo sabemos si una persona está bajo un brote psicótico o es un psicópata? No, bueno, un psiquiatra lo sabe. Un psiquiatra lo sabe. Además, uno más o menos se da cuenta, digamos, como abogado de familia, yo tuve clientes que eran psicópatas. ¿Y usted cómo se dio cuenta en este caso que ella es...? No, no, no me di cuenta. Una psicótica. Son presunciones. Yo presumo que ella está en estado de psicosis, hubo un factor... Todo por los celos, todo por los celos. Hubo un factor que fue el desencadenante inicial, que fue cuando él le plantea que se va, que tiene otra. Y la gota que rebalsó el vaso de agua, el factor desencadenante, es cuando ella vio la foto de él con ella. Sin embargo, parece que muchas veces ella preparó cosas, hizo actos preparatorios para matar a sus hijos. Entonces, que un psicótico no significa que sea alguien que está con el chaleco de fuerza. Un psicótico, digamos, despliega la inteligencia emocional, digamos, los sentimientos, que son una guía también. Lo que tiene alterado es todo el proceso simbólico. Tiene alterado el proceso de los valores, digamos, lo que está bien, lo que está mal, lo que está permitido, lo que está prohibido. Es decir, tiene una alteración en la relación con la ley humana. El psicópata, en cambio, tiene otra relación con la ley humana. Tiene todos los principios, pero no padece de culpa. ¿Qué caso, no? ¿Qué caso, no? ¿Veo alguna vez un caso así? No. No. Pero sí, lo que vi, es esta guerra familiar. Pero, perdón. Que los chicos quieren que los pases el mundo. Pero, perdón. Eso es constante. Muy común. Esto es común. Ahora, perdón. Pero los chicos, el tironeo, eso es... ¿Qué es lo que nunca vieron? Porque arrancamos diciendo de que era, lamentablemente, común el maltrato infantil y la muerte. Sin embargo, ustedes dicen, esto es único. ¿En qué? En que es una madre que asesina a un chico. Así. Pero no dicen que hay casos... No, pero, por ejemplo, el caso Tejerina. Había, se podía pensar en un estado de emoción violenta. Porque ella, el hijo era producto de una violación. Lo ocultó a su familia. Eso es lo que ella dijo. Sí, sí, sí. Es lo que ella dijo. La violación esa nunca se probó. Está, pero... Nunca. Ella fue condenada. Yo no dije que era inimputable. ¿Y bien condenada que fue? Yo creo que sí, que correspondía a condena porque ya había nacido el chico. Entonces, este caso es particularmente singular. Yo creo que sí. Sí, por ejemplo, nosotros leemos Medea y siempre lo leímos como literatura. Sí, claro. Acá la licenciada nos dice, es más común de lo que uno se piensa. Claro, por eso. En el sentido de que, bueno, hay casos. Lo frecuente es que el hombre ejerza la violencia. Sobre la mujer, sobre los hijos. No la mujer, sobre... Y es infrecuente al revés en todo sentido también. Respecto del hombre y respecto de los hijos. Gracias por venir. Gracias. No, por favor. ¿Ya venimos? Pausa, pausa. El calamar es el...